dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcares y el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una substancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del Triángulo de la Salud.